¡Acerque volar! Estás al ras del palo y cogiendo sombra. Tú eres más rollo que película. Hola, hola a todos mis amigos de YouTube. Bienvenidos un día más a un video aquí en mi canal, tu canal, nuestro canal. Antes de empezar el videíto de hoy, te voy a dejar invitado a que te suscribas en el botoncito rojo que está por ahí abajo, que me dejes un like y me dejes un comentario de si te gustan videos, si conoces todas estas frases, si las usas o si eres nuevo en el canal y quieres dejarme algo para yo responderte después, que encantado leeré tus comentarios. Ahora sí, vamos a empezar el videíto. Como bien dice allá abajo en el título, hoy vamos a estar hablando sobre frases típicas cubanas, los cubanismos o la chabanaguería cubana. Si no eres cubano y nunca has visto este videíto, este tipo de videíto de frases cubanas, pues te invito a que lo veas hasta el final. Empecemos el video. Bueno, una frase típica en Cuba para un saludo es hacer que volar. Esa es una frase que la usa casi todo el mundo. Yo no. Pero es una frase muy, muy popular. Otra frase es que volar que hay, que volar que vuelta. Eso es todo saludo en Cuba. Ahora, el dinerito. Cuando vamos a hablar de money es money. Cuando vamos a hablar de dinero, money, el fula, la tabla, la estilla, un guayacán, todo eso es cuando están hablando de dinero. Ahora, cuando van a irse, chao pescado, por ahí nos cogemos. Esas son frases que se usan para despedirse. Cuando están hablando de la mamá, la mamá es la pura, la jefa. Cuando andan por la calle, es el almendrón, el carro que es la guagua. Cuando hablan, al referirse de alguien es mami, titi, el dembaker. Todas esas son frases para referirse a otra persona. Cuando van a hablar de la novia, es la jevita, jevito, mami, papi. Todas esas son frases que se usan para referirse al novio. Ahora sí, empecemos con las frases cubanas. Uno, tú eres más rollo que película. Ahí estaríamos hablando de una persona que dice que es, que es, que es, y que al final no es nada. O que eres mucho ruido, pocas nueces. También se suele decir así. Mucho ruido, pocas nueces. Es una persona que habla de lo que hace y al final no hace nada. Otra frase que se utiliza es, estás en llama. Ahí es cuando se está hablando de que una persona está mala, fea, como ustedes quieran llamarla. Otra frase es, me diste guayaba o tremenda guayaba. Es cuando estás diciendo tremenda mentira y todo el mundo te la cogió. Otra frase muy común es, estás detrás del palo y cogiendo sombra. Ahí es cuando estás, nunca te enteras de nada, estás metido en tu casa y te dicen, ¿dónde estás viviendo? El mundo pasa por ti, tú no pasas por el mundo. O sea, tú no te enteras de los chismes de las últimas noticias, de nada. Todo lo contrario es cuando te dicen, estás arriba de la bola. O sea, estás en la última, te enteras de todo, tú eres el que llegas a la noticia. Ese es el que está arriba de la bola. Lo contrario a, estás en llama, estás en talla. O sea, estás bien, o estás lindo, estás en la última. Ese es el que está en talla. Todas las personas ahora que van para otro país se fueron para Juma. Esa es la frase. Se fueron para Juma, te vas para Juma y me vas para Juma. Esa es la frase cuando te vas. Antes se usaba cuando ibas para Estados Unidos y ahora es para el país que vayas, te fuiste para Juma. Es muy común ahora que creo que todo el mundo la sabe, es, las tengo pululos. Gracias a Ruperto de Vivir del Cuento. Es una frase que quiere decir de que o tengo varias novias, o tengo muchas novias, o que las tengo todas detrás de mí. Ahí es que las tengo todas pululos. Cuando los hombres se quieren así como los más hombres, que se yo, que tienen bastantes jevitas, las tiene pululos. Que se utiliza para como que decirle a alguien que te cogieron para eso, que te jodieron, que se yo, eres un punto. Otra frase que es muy cómica, que yo la utilizo muchas veces, te peinas o te hacen los papelillos. Eso es cuando una persona no se decide qué va a hacer, y la otra está tratando de interceder por ella, y como que llegara a un acuerdo, te peinas o te hacen los papelillos. Cuando una persona no tiene nada de money, o no tiene nada, o no sabe lo que va a hacer, está espasmado, está en la última, no tiene nada. Cuando una fiesta termina mal, cuando no llegó a la coquería, cuando no se esperaba que fuera así, terminó como la fiesta del Guatán. Eso es cuando una discusión termina mal, o una pelea, o cuando simplemente una fiesta termina mal. Ahora, otra frase. Se levantó con el moño mirado. Esa frase se usa mucho, yo creo que en todas las casas del mundo, en un día lo han dicho. Cuando una persona se levantó molesta, de mal humor, cogíndola con todo el mundo, se levantó con el moño mirado. Cuando alguien es como que muy salsoso, como que muy fresca, andas a la cara, o estás cogiendo la cara, salir para andar. Esas frases se utilizan cuando una persona está como que demasiado fresca. Esa frase que se utiliza para decir que alguien está lindo o algo así, es un mango, es un mangón, un manguito. Esas son las frases que se utilizan. También muy común es cuando a una persona tú le das como que, no le das tanta confianza, pero de buena a la primera, como dicen, tú le enseñas tu sala y te llevas al baño, es que te pasas una pila de guadras. Esa persona que cogió la confianza va para relajo. Parecida a la otra, cuando tú quieres dejar la confianza con alguien, se dice, corta la guadra. Yo no tengo guadra contigo, y todo eso. La frase que está detrás del paro y cogiendo sombra es, estás más atrás que los cordales. Se trata para, se usa para decir lo mismo, que estás perdido, que nunca te enteras de nada, que estás más atrás que los cordales. Una frase que se utiliza para cuando te mandan a buscar una cosa, o te están diciendo un chisme y tú no te das cuenta, o no ves la cosa, te mordió el perro. Ella se utiliza como que te estoy dando un dato, para que tú sepas lo que es, y tú no te das cuenta de nada. Y la última frase, que es que se utiliza para, me voy, me fui, para despedirnos. Que es lo que estoy haciendo, que ya voy a despedir el canal, porque ya llegamos a las 20 frases. Amigos, hasta aquí fue el videíto de hoy. Si eres cubano y utilizas esas frases, déjame un like y coméntame cuál te gustó más. Y si no eres cubano y las acabas de conocer, pues también te invito a que me regales un like y me comentes algo. Hasta aquí fue el videíto de hoy. Te recuerdo que te puedes suscribir para que veas más videos. Subo videos lunes y viernes, y un short suelto por ahí por las semanas. Así que, síganme para más videíto. Chao, chao. Un beso grande.